Salsa, suena al estilo de DJ Nelson Otero, el más creativo de Upata Y lo iba a pensar, ahora duerme a mi lado Creía que todo ya estaba perdido Después que mi alma la había llorado Que tanto la había extrañado Y soñaba con volverla a ver ¿Quién lo iba a pensar, hoy la tengo conmigo? Qué bueno que así lo ha querido el destino Porque sin su amor se me acorta la vida No cierran en mi las heridas No soy el mismo sin estar La mujer de mi vida, la que quiero La que me entregue en cada beso Su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser La mujer de mi vida, la que amo La que dejó su amor grabado Procuro directo en el centro de mi corazón La mujer de mi vida Estas son las mezclas de DJ Nelson Otero El más creativo de Upata No tiene paz en el trabajo Se la pasa llorando a cada rato Nueve meses ella espera Y la soledad que llega Ya los estudios ha dejado Ninguno de sus padres se han enterado Como darles la noticia Si se enteran la castiga El caballero se ha marchado El caballero se ha marchado Ella fue producto de un engaño Las mentiras que él decía Convencieron a la niña No pudo más, se le ha entregado Una gran ilusión alimentado Para hacerse de su cuerpo Intentativo con deseo Que voy a hacer, que va a pasar Los nueve meses van a llegar Que voy a hacer, que va a pasar Los nueve meses van a llegar Que voy a hacer, que pasará Los nueve meses van a llegar Que voy a hacer, que va a pasar Los nueve meses van a llegar Que voy a hacer No puedo negar aunque quiera que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero antes sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente DJ Nelson Otero El más creativo de Ufata Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibido para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino humano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte en mis noches nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Y mi amigo, ¿cómo estás? DJ Tú que ayer le has vuelto a ver Nelson Otero Dime, ¿acaso volverá? El demonio de las mezclas Me ha borrado de su piel Para siempre Dime, mi amigo Dime, mi amigo La verdad Nada tienes que tener Que ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Por un poco de su calma Por un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera bien Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer de imposible Por recuperar su fe El tipo que piensa en ti A toda hora Te cuenta segundos Si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche Te llama Para decir que te ama Y ese tito soy yo Y el tipo que firme Te lleva de brazo Y no deja que nadie Interrumpa tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperado Por toda mujer Y por ti Él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que te ama Así como eres Que después del amor En su pecho te duermes Te acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo DJ Nelson Otero El demonio de las mezclas Sé que entre tú y yo no puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres al género, eres prohibida para mí Y yo No lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Y seré tu amigo Háblame seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumbando Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Sé tu mejor amigo DJ Nelson Otero Nelson Otero Porque marches muy deprisa ahora Y te crees que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Y ya sientas que no estábamos juntos Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Pensar Que te decía Nelson Otero Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar Que te decía Nunca jamás Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Y ahora Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar En la preferencia En la preferencia De todos ustedes Aquí está DJ Nelson Otero Lo que todos quieren ser Que tristeza Que tristeza me da Saber Que tú me amas Y que soy el culpable De esta situación No sé cómo pudo suceder Yo no puedo aceptar Tu querer Tú ya tienes Tu compromiso Yo lo sé Sé también Que el amor A veces Se equivoca Pero yo no puedo Aceptar Esa verdad Todo tiempo Tiene solución Y tratándose Del corazón Es muy grande El dolor Que causa Una traición No me puedo Enamorar de ti Borra de tu mente Esa ilusión Él no se merece Eso de ti Ya no hiciste Por favor No me puedo Enamorar de ti Es mi amigo Tú lo sabes bien Soy testigo De su gran amor Por ti Yo no puedo Traicionarlo a él DJ Nelson Otero Me rompiste Me rompiste el corazón Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor 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 Dime dónde está Amor Amor cama, abro la ventana, lanzo mis deseos, surcos en el aire, vuelan por las calles, llevando un secreto, que comparto contigo desde hoy, desde hoy me llevas del corazón, que comparto contigo desde hoy, desde hoy todos llevan tu dirección. Háblame, decide mi camino, háblame, llévame contigo, llévame, llévame, y busca mi destino amor mío, háblame, decide mi camino, háblame, llévame contigo, llévame, llévame, no detengas a la vida, rellazas al amor. Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida, si lo nuestro fue un esfuerzo, error, hoy lo pago con tu adiós, querida, yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad, querida, querida, me duele más que a ti, esta cruel separación, querida, es que no entiendes tú, es que no entiendes tú, que a veces el amor no se siente, oh si, es que no no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte, oh no, no, oh no, no, es que no no entiendes tú, pero qué suerte. DJ Nelson Hotel. Con la vida en las manos, quien te quiero en los labios, sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad, si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos, yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar, por irte a buscar. Con un beso en los labios, voy a seguir tratando, y es que el brazo de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar, porque deja en el aire un aroma, el recuerdo que huele a cariño, y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal, que ha sido inmortal. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, la vida será para mí, la misma vida de antes, de retos constantes que fue junto a ti, cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, esta cama será para ti, el más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di, amor. DJ, llevo a tu vida, menso notero, y entro en tu alma en silencio de puntillas, como un fantasma, dejo un clavel sobre tu almohada, para que la despedida, que deje de recuerdo, una sonrisa, tan lentamente, pienso en voz alta que es ame a quien perteneces, pero el espejo, siempre me dice que tu amor, es de otro dueño, El pasajero de tu corazón, el que te ama de verdad soy yo, El que te llena como nadie, es tan solo un extranjero, buscando visa para darte amor, El pasajero de tu corazón, el que se duerme junto a ti, soy yo, El quinto sol de tu mañana, el que acepta la distancia, el único en perder soy yo, DJ Nelson Otero, el más creativo de un pata, En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, A él, no llores por él, recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo, Quiero hacerte muy feliz, vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, Su felicidad, para mí eres tú, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, A él, no llores por él, El solo te, Te pasas el tiempo diciéndole a todos, que ya no me quieres, Que ahora sí se acabó, Más allá de lo inimaginable, ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo, en frente de otros, si a solas conmigo, Tú eres de amor? ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, Dímelo de frente, Dímelo que sientes, No me engañes más, Mírame a la cara, Dímelo que sientes, De una vez por todas, Dímelo la verdad, ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, Dímelo Dímelo de frente, Dímelo que sientes, No me engañes más, Mírame a la cara, Dímelo de frente, De una vez por todas, Dímelo la verdad, ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, Dime lo que sientes Mírame a la cara de una buena vez Que la mirada no miente Mírame a la cara Dime lo que sientes No te dejes llevar por orgullo Para así confundir a la gente Mírame a la cara Dime lo que sientes Yo soy de aquellos que buscan amar para siempre No una noche de amor simplemente Mírame a la cara Dime lo que sientes Aunque trates de esconder que te gustó Tus ojos te desmientes Dime lo que sientes Tanto orgullo en frente de otros Ya solas conmigo de pasión te sientes Mírame a la cara Dime lo que sientes Amor por amor lo quiero Quiero que me quieras como yo te quiero Mírame a la cara Dime lo que sientes Será que te gusto pero no me quieres Dímelo Mírame a la cara Mírame a la cara